Primera tradición de narcóticos anónimos. Nuestro bienestar común debe tener la prioridad. La recuperación personal depende de la unidad de narcóticos anónimos. Nuestra primera tradición se ocupa de la unidad y nuestro bienestar común. Uno de los aspectos más importantes de nuestra nueva forma de vida es pertenecer a un grupo de adictos en busca de recuperación. Nuestra supervivencia es directamente relacionada con la supervivencia del grupo y de la confraternidad. Para mantener la unidad dentro de narcóticos anónimos. La estabilidad del grupo es imperativa. De otro modo la confraternidad entera. Sucumbiría y el individuo moriría. La recuperación nos fue imposible hasta que llegamos a narcóticos anónimos. Este programa puede hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nuestra cuenta. Nos integramos en un grupo y descubrimos que podíamos recuperarnos. Vimos que aquellos que no continuaban formando parte activa de la confraternidad se enfrentaban a un duro camino. El individuo es un elemento valioso para el grupo. Así como el grupo para el individuo. Nunca habíamos experimentado el tipo de atención y cuidado personal que encontramos en el programa. Nos aceptan y nos quieren por lo que somos. No a pesar de ello. Nadie puede revocar nuestra condición de miembros ni obligarnos a hacer lo que no queremos. Practicamos esta forma de vida siguiendo ejemplos. Más que instrucciones. Compartimos nuestra experiencia y aprendemos los unos de los otros. Durante nuestra adicción activa. Constantemente poníamos nuestros deseos personales por encima de todo. En Narcóticos Anónimos descubrimos que lo mejor para el grupo. Por lo general es bueno para nosotros. Cuando consumíamos. Nuestras experiencias personales varían. Como grupo sin embargo hemos descubierto muchos puntos comunes en nuestra adicción. Uno de ellos era la necesidad de demostrar autosuficiencia. Nos habíamos convencido a nosotros mismos de que podíamos hacerlo solos y actuábamos en consecuencia. Los resultados fueron. Desastrosos. Y al final cada uno. Tuvo que admitir que la autosuficiencia. Era una mentira. Reconocerlo fue el punto de partida de nuestra recuperación y es el elemento primordial de la unidad de la confraternidad. Así como había puntos en común en nuestra adicción activa. También hay mucho en común en nuestra recuperación. Compartimos el deseo de mantenernos limpios. Hemos aprendido a depender de un poder superior a nosotros. Nuestro propósito es llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. Nuestras tradiciones son las pautas que nos protegen de nosotros mismos. Son nuestra unidad. La unidad en narcóticos anónimos es indispensable. Esto no significa que no tengamos nuestros desacuerdos y conflictos los tenemos. Siempre que las personas se reúnan hay diferencias de opiniones. Sin embargo podemos estar en desacuerdos sin necesidad de ser desagradables. Repetidas veces en momentos de crisis hemos dejado a un lado nuestras diferencias y trabajamos por el bienestar común. Hemos visto a dos miembros que generalmente no se llevan bien. Trabajar juntos con un recién llegado. A un grupo hacer pequeñas tareas para pagar el alquiler de local de reuniones. A miembros viajar cientos de kilómetros para apoyar a un grupo nuevo. Estas actividades y muchas otras son de mucha importancia en nuestras confraternidad. Sin ellas narcóticos anónimos no podría sobrevivir. Debemos convivir y trabajar unidos como grupo para asegurar que nuestro barco no se hunda en una tormenta y nuestros miembros no se ahoguen. Con fe en un poder superior a nosotros trabajo duro y unidad. Sobrevivimos y seguiremos llevando el mensaje al adicto que todavía sufre.